Es básico que lo sospechemos de forma rápida y que hagamos un diagnóstico de sospecha rápido porque las horas van en contra de que todos esos eventos trombóticos que ya el paciente va a venir con ellos de días o de semanas podamos frenarlo con un tratamiento adecuado. Así que cuanto antes lo sospechemos, antes vamos a empezar el tratamiento.